Como no pueden con, ya saben quién, los verdaderos jefes del PRIAN, los mismos de siempre, Salinas y Peña, Diego Fernández revestido de pobrecito secuestrado, Calderón y su Margarita ABC Zavala Gómez. Del campo, podrían recurrir a esa «defensora de las mujeres» de la que cuentan sus excompañeros de escuela que se dejaba cachetear desde entonces por el que sería su marido. Hoy es la «candidata independiente» mejor posicionada, sería muy divertido que ella fuera el plan B, con su actual candidatura independiente o quizá otra nueva del PAN y su familión que tiene un montón de puestos en el gobierno. Pero recordemos como esposa del espurio presidente Calderón su responsabilidad en la muerte de 49 bebés de la guardería ABC en Hermosillo. ¿Y por qué? Precisamente porque le dio la guardería a sus familiares cuando era «presidenta» y nunca los vigiló ni los castigó ni les exigió cuidado. Le echaron la culpa de la tragedia al gobierno priista de Burs, solo que, pequeño detalle, la esposa del gobernador es también una Gómez del campo y prima de Margarita ABC. Margarita Zavala llama mitómano a Ricardo Anaya, ella misma escribe refiriéndose al «milionario Anaya» y se ofrece a sí misma «yo he tocado muchos puestos públicos, en mi familia, e incluso en mi persona, y no alcanza para que a esa edad se esté metido en millones y millones de pesos». Las mentiras de Anaya rayan en la personalidad múltiple, es una pena que en el PAN se haya autoimpuesto un mitómano como candidato. «Para todos los panistas yo seré una opción que defienda los valores que dieron vida a Acción Nacional», escribió en redes sociales. En cuanto al PG, afirmó en un mítin en Chihuahua que Margarita Zavala declinará a favor de José Antonio Meade. «Mis gargantas profundas me están diciendo. Están hablando de una posible declinación de Margarita, la esposa de Calderón, a favor de Meade», declaró el precandidato a la presidencia por la alianza «juntos haremos historia». Y puede ser porque Meade fue secretario de Hacienda de Calderón, son iguales. Recordó que recientemente se salió del PAN Javier Lozano, quien pertenecía, dijo, al grupo del expresidente Felipe Calderón. Lozano fue secretario de Trabajo de Calderón, fue el que utilizó para perseguir a los trabajadores y para hacer la guerra sucia en contra de los sindicatos de los mineros. Pero qué tal si, estimado MLO, estos van más allá y finalmente el PAN saca a Ricardo Anaya de la candidatura y se la... Ofrece a la benemérita Margarita ABC, recordemos también que los priistas han ayudado mucho a los prianistas puesto que se casaron en 1989, Jared K. U. S. H. N. R. y su cuate V. I. C. G. R. A. Y. por otra parte, del manipulador vicegaray, casado con una Gómez del Campo también, hoy secretario de Relaciones Exteriores de México. Debe estar harto Peña. No hay manera que haga algo bien dicen varios analistas, entre ellos Dolly a Estevez con la particularidad de que ella se encuentra en Washington y sabe que cae gordo por allá. Ha ido más veces que todos los demás cancilleres mexicanos por ser cuate del tal Jared. Ambos el marido de Ivanka Trump y el cuatísimo vicegaray, con varias tonterías han dañado mucho a México. Fue el propio Obama quien pidió la cabeza de vicegaray por aquel desastre diplomático de invitar a Trump y recibirlo como presidente cuando nunca se pensaba en que lo sería, pero le resultó al Trumpas. Apenas ganó Trump la presidencia estadounidense, vicegaray regresó, nada más y nada menos que como canciller mexicano, en lugar de Claudia Ruiz más y a la que trataron groseramente. Dijo vicegaray que quería aprender el puesto, pero en realidad era lo que menos le importaba. Él continuó haciendo las cosas a su estilo, saltándose todas las normas y reglas y vías legales regresando a concertar con Kushner para manipular las decisiones de Trump. No cabe duda, el objetivo principal del INE al implantar su intermaña es manipular las elecciones de México, fuera IDNTR o a mi juicio muy simple, se trata de detener a Morena a como dé lugar. Para tal efecto está echando mano de todo lo que puede el disminuido gobierno de Peña que es, no lo perdamos de vista, siempre parte del PRIAN, ya que lo crearon Carlos Salinas y Diego Fernández de Ceballos quien en su reciente visita a la Procuraduría, acompañando a Ricardo Anaya, dice que para defenderlo de acusaciones trató por puro efectismo de hijos de Pú. A los ahí reunidos funcionarios que, investigan a Ricardo Anaya en materia de lavado de dinero, en suma a los que trata de favorecer la intermaña electorales a los prianistas anteriores y actuales, afecte o no a mi, primer candidato del PRI, que proviene de las filas del PAN y que dice estar tan seguro de ganar como, ganó, el PRI y las elecciones del Estado de México. Solo que él no es primo del presidente saliente, pero presidente hasta el fin, a caballo entre los prianistas ya quemados y la nueva ola está Felipe Calderón con su mujer Margarita ABC, ya muy mona, declarada candidata independiente y, decíamos, a lo mejor en espera de ser aclamada por todos como la salvadora candidata del Frente y del PRI a N, pero, insisto, el espurio presidente de México, 2006 a 1212, Felipe Calderón debería ser juzgado por las infinitas muertes en su sexenio, por los 10.000 millones de dólares de nuestras reservas que le dio al FMI y por haberse puesto de rodillas frente a George W. Bush para hacerle la guerra gringa que nos ha dejado aquí sin remedio. Sería muy divertido que se uniera tras las faldas de su mujer a la candidatura general contra Morena, ya que el actual candidato del PRI-MID, que no levanta ni convence aunque diga que ganará como se ganó en el Estado de México. ¡Suscríbete al canal!